hola amigos cómo están bueno el día de hoy les traigo un vídeo muy corto de cómo pagar facturas y tarjetas de crédito pero de otras personas a que no están a nombre de nosotros pero son de bancolombia listo para ello vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña bueno ya acá nos vamos donde dice pagos después de ingresar listo acá en pagos vamos donde dice tarjetas de crédito no propias y acá vamos a ingresar el número de la tarjeta de crédito bancolombia si mira aquí al espacio para ingresar el valor que vamos a pagar si y el producto de evitar en este caso te va a salir lo que la cuenta de ahorro tuya o si tienes tarjetas de crédito también se deben de evitar de ahí y de ahí le das clic en continuar y se hace todo el procedimiento del banco entonces miren que es súper fácil recuerden que deben de ser tarjetas del mismo banco o sea de bancolombia y para ello es importante ingresar el número de la tarjeta y deben de tener lógicamente fondos suficientes para hacer la cancelación entonces ya saben amigos en pagos si y acá en tarjetas de crédito no propias bueno eso es todo